Yo soy un subnormal Pedazo de capullo En fin Memoria muscular Totalmente Un pago que no me está baneando Voy y lo baneo yo Por leer O sea, leo el chat Justo iba a contestar Y full autopilot voy y lo baneo, tío Estoy fatal del coco, tío Ahora, el siguiente La siguiente partida ya verás Cómo no me dejan jugarla, tío Joder Corta el dash, ¿no? Que hace invadelo, quete Supongo que vendrá otra vez Y si no, pues me llevaré el blue Tranquilitamente Le hemos gastado el shell Cojones, le ha pasado el Puto buf, tío En fin A ver qué tal Anur contra Cernuno Deberíamos ganar el matchup Y tengo He jugado bastante Anur Aunque solo me vea Jugarla solo Creo que me la hago yo, ¿no? Voy a ponerle el 2 aquí Para El pago la ha tirado muy rápido El Su 2 No sé por qué, pero bueno Le había puesto el 1 Para bloquearle el 2 Pero la ha tirado demasiado rápido Evidentemente no se iba a llevar el buffo Con Con ese 2 mal timeado Bueno Vamos a limpiar aquí tranquilitos Vamos a llevarnos la first No sé por qué nada ha seado antes Mejor a veces el late Yin Wei Supongo, ¿no? Vale Vamos a pillar el Griffin Vamos a pillar el Kalis al 1 O sea, el Kalis entero ya Y vamos a Ir pillando el Asi ahora, supongo Bueno, y luego ya haremos verse el querido más Artemis No, no creo que es Artemis Voy a saltar rápido Me lo he llevado yo Está bien Oh, no me jodas Puta, tío No sé si lo puedo matar A ver si le bloqueo el push Puedo un poco a la torre Al menos con ADC Puedo pokear rápido Y luego ya me haré el fire Cuando me Cuando me tire la torre Vale, bien Voy a tirar esto, supongo ya No sé hacerme el Berserker ya del tirón Para poder hacerme el fire No estoy seguro de si me sale rentable Supongo que prefiero el Asi Esto tiene pain ya, ¿no? 10, ok Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo tranquilitos Tampoco es cuestión de Terminar la partida en 5 minutos Todo el rato Supongo que cojo Red and fire Correcto Correcto Vamos a pillar el blue De momento no necesito el red Muy bien Vamos al blue Vale, bien Vamos a basarle el dash Putada, ¿te? Pensaba que el dash sería afuera y ya está Pero bueno Podría haberlo jugado mejor Lo he visto que el pavo me quería pegar Y ya está Y ya habían vuelto ¿Qué dice Miguelón? ¿Segundo rol que más juegas? Ninguno, tío Ahora mismo estoy jugando medio Pero porque me aburre la solo un poquillo Acabó el warchi ¿El subatón? No Muy bien Le cogemos el mental Y free red Vamos a tener el berserker al 2 Bueno, 1200, ¿no? Joder, qué asco Vamos a puchar otra vez ¿No está en streaming? Sí, siempre empieza sobre esta hora Sí Vámonos Piero berserker al 2 Y vamos a ir al Vamos a ir al fire del tirón No sé si Supongo que sí lo puedo hacer Aunque el pavo ulte Puedo saltar Y lo voy a asegurar yo con mi impale Supongo Vamos a pillar eso Total Con el fire tampoco me importa Vale Bastante free No me esperaba que me lo regalara Pero bueno Va a salir el shell No Pues F6 supongo aquí, ¿no? Ah, tampoco F7 warrior Vamos a tirar Fenix La verdad es que no es un puto abuso Se me había olvidado Lo asqueroso que era esta mierda Como yo baneando Por lo menos yo baneando Los mismos picks 6 meses El 2 atraviesa el Fenix Ah, sí Bueno No me acuerdo Vale, bien Vamos a poder cagar ese un poquillo Ay, Dios mío Oye, ¿qué coño pasa? Que no voy ni la ola Pequeño lapsus Voy a pillar esto Pero total Soy un ADC No me importa Me tarjeté el El titán Voy a bajar rápido Y voy a ir al red Supongo que me da tiempo Hacerme el exe Antes que el berserker Voy a tener que blinquear Supongo que sí Creo que este tío No se da cuenta De que la ulti Quita menos que el 2 ¿No? Y yo me tendría que haber Viado el Fatalis ¿No? Ah, qué pena Me ha gastado la share No se ha pillado así Este tío A ver, buen poca Ahora sí al titán Vamos a girarnos Aquí un poquillo Y supongo que vamos A ganar la partida Perfecto Partidita bastante fácil La verdad 10 minutillos Y a la siguiente A ver si puedo jugar A la música Ya, tío